Roberto Art nace en Buenos Aires el 26 de abril de 1900. Los Art vivían en el centro, pero en los primeros años del siglo, la joven pareja se muda al barrio de Flores. La infancia de Roberto, sin llegar a ser miserable, transcurre entre las penurias económicas típicas de una familia de inmigrantes. Lo que aparece con fuerza en los primeros años es la lectura. Folletines, cuadernillos esotéricos u ocultistas y textos que consigue en la Biblioteca Narquista de Flores. Todos leídos con avidez. También es central la concurrencia a las tertulias literarias, donde va a conocer a su gran amigo, Conrado Nalé Roxlo. En 1918, Roberto Art logra publicar su primer cuento y dos años más tarde edita el ensayo Las Ciencias Ocultas en la Ciudad de Buenos Aires, que firma como Carlos Godofredo Art. Meses después, el servicio militar obligatorio lo lleva a Córdoba, donde pasará cuatro años. Allí se casa con Carmen Anticucci, con quien tiene a su hija Mirta. La nueva familia se traslada a Buenos Aires en 1924. Pronto se convierte en una suerte de secretario de Ricardo Guiraldes, un refinado intelectual y estanciero que establece con él una relación casi paternal, que será de vital importancia en la carrera de arte. Guiraldes le gestiona algunas publicaciones en la revista Proa, lo vincula con los círculos literarios de la ciudad e incluso le cambia el nombre a su primera novela. La vida puerca pasa a llamarse el juguete rabioso. Toda época deja huellas en los hombres que la protagonizan y la vida de Roberto Art dibuja el mapa de las urgencias y los fragores de un joven escritor en la Buenos Aires del principio del siglo XX. Atormentado y genial, construyó su destino en la literatura y dejó, nos dejó, textos inolvidables. Atormentado y genial, construyó su destino en la literatura